Todos tenemos una noción relativamente clara sobre qué es la depresión. En realidad es como una pobreza, es como una enfermedad, es como una pérdida masiva de energía, es decir, de vida. La depresión uno la interpreta, la imagina, la siente como un aproximarse a un precipicio donde está la muerte. Es como morir un poco, deprimirse. Por lo tanto, cualquier pérdida de ánimo, para las personas que creen que la vida es un alma, cuando imaginan que se van a desanimar, se imaginan inclusive gráficamente, que se les va a despegar el alma y que como ellos creen que la vida es el alma, una sustancia inmaterial que está ahí generando las condiciones para que la vida siga ocurriendo, pero cuando ésta abandona al sujeto, se muere el sujeto porque no tiene, o sea, se desconecta. El alma vendría a ser imaginada como si fuera el enchufe a la pared. Ah, hubo un apagón, nos morimos todos. Entonces, imagina la depresión como un apagón y con toda esta configuración de mundo, de la realidad personal, hace que cualquier cosa que imaginen provocadora del apagón, del desánimo, es la muerte misma. Por lo tanto, ya no está, digamos, viviendo en la creencia que, bueno, sí, la vida es lo que es. O sea, no, empieza a controlar que no vaya a haber apagón. Empieza a controlarlo todo porque tiene terror a que en determinado momento algo que le digan, que piense, que lea, que vea, que observe, que entienda, lo desanime, lo mate, lo mate. Entonces, la actitud controladora, que tiene distintos niveles de, digamos, de energía, dependiendo también de la energía que le da su propia vitalidad, que él podría llamar alma. Entonces, no deja de ser un círculo vicioso. A partir de que la persona se pone muy energética tratando de controlarlo todo para que nada le vaya a fallar, es porque justamente es como que el pobre tiene menos miedo a empobrecer que el rico. Porque el rico tiene mucho más para perder. Entonces, la persona que tiene mucha energía y, a su vez, entra en esta lógica de hacer cosas para no caer en una depresión que implique el desánimo, que implique la muerte, se pone fatal. Fatal con la cantidad de cosas que hace para... Porque la vida la entiende como el producto de su propia gestión. La vida es una responsabilidad y la muerte es una irresponsabilidad. Muchas personas temen la muerte, pero no tanto por el lado de decir, bueno, nunca más, sino por el ridículo que van a hacer ante sus propios ojos y ante quienes piensan igual que él. Porque realmente una persona, cuando se mueve, pero si está mal visto el fracaso de perder un examen, de perder dinero o de perder un matrimonio o de lo que sea, la muerte es el máximo fracaso. Y por lo tanto, no es que la muerte uno diga, bueno, sí, el instinto de conservación me lleva a cuidarme. No, es parte de la gestión de vida. Entonces imagínense la energía que hay que detener a tratar de mantenerse vivo sin delegar eso en el propio funcionamiento de la naturaleza. Bueno, mirá, sí, sí, estoy vivo o no, yo qué sé, no sé, pero si yo me arrogo la responsabilidad, la tarea de estar vivo y de que nada me vaya a fallar, mucho menos la vida, que es el gran fracaso, entonces tengo una vida con una laboriosidad impresionante y es muy probable que me deprima. En tanto la depresión sea una pérdida de energía significativa, sensible, que nos duele, que nos aplasta, que nos quita fuerza, es como estar engripado, es como estar afiebrado. Entonces, ¿qué ocurre? No es que uno tenga poca energía porque, bueno, las condiciones no lo ayudan, sino que gasta demasiado. Y ahí sí, cuando la persona quiere controlar mucho la existencia porque se maneja con esta lógica de cómo son las cosas, es muy probable que caigan depresiones por agotamiento porque tratar de gestionar la propia vida da un trabajo tan impresionante, además de los desgastes sociales que se causan porque uno no solo quiere controlar la vida propia, sino también validar la propia estrategia y convicción, convenciendo a los demás de que esto es así, pero ¿cómo no vas a controlar la vida? Por favor, tenés que tener más cuidado. Entonces, gasta en controlar la propia y gasta en molestar a los demás para que también crean en su punto de vista porque no acepta que otras personas sean tan abandónicas, tan desorganizadas, tan irresponsables de no cuidar su propia vida. Entonces tenés que cuidarte en lo que comes, en lo que dormís, en los dos litros de agua, en correr, en ir al médico cada seis meses, en cuidarte de acá de allá. Es algo absolutamente agotador. Entonces, esa persona es muy probable que esté al borde de una depresión, pero no por la depresión como suele ocurrir por un funcionamiento neuronal de los neurotransmisores. No, simplemente no está deprimida, está agotada de hacer algo que no hay que hacer. Está haciendo un trabajo absolutamente inútil. ¿Por qué? Porque se le ocurrió que su vida depende de sí mismo y que todas las vidas dependen de cada uno de nosotros. Que se muere el que quiere, ¿entiende? No, es un disparate. Es imposible, no digo la depresión, la depresión es otra cosa. Entonces, el agotamiento, que desde el punto de vista de la sintomatología es muy parecido, o sea, no puedo más. No puedo más. Estoy agotado, pero no por deprimido, sino por cansado de hacer trabajo inútil.